Bueno, 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 bueno. Primero cambiaron los términos de adjudicación para darle la reforma del Carnot a una empresa turca que no había construido un solo estadio de tal magnitud. Después, esta misma constructora quería meter un barco en el puerto de Barcelona para alojar a sus trabajadores sin contrato, saltándose todas las normas laborales españolas. Luego creó unos barracones donde afinaba a los trabajadores. Tras ello salió la explotación laboral que no les pagaban las horas extrañas. Y ahora sale otro escándalo como es que traen trabajadores de Rumanía sin contrato y encima no les pagan. Y pese a todo, la junta directiva sigue defendiendo a la constructora turca llamada Lima. Así que sin más dilación, vamos a ello. Barça Gate. Palantas TV. Empezamos siempre. Quiero av algún fal及 o aseguración de que cuando llegamos nos ven, nos vamos a pagar. Si se sale, no recuperamos nada entonces, no tomamos nada más en el privado a 24 días. Hacegliación de día. Hacecias de días. Hacecias de días. Hace meses días a morir. Hace 10 días. Hacechronización. Un teléfono de una persona, no lo conozco, ha dicho que nos damos 100 euros por el día, cazamiento asigurado, transporte asigurado y tres meses. Y la comisión no ha dicho nada, sino que nos damos 100 euros por el día. Cuando me quedé aquí, la comisión era de 50 euros por no sé quién. Porque no lo conozco ni la persona ni lo conozco. No he tenido un contrato, no he visto nada, no he tenido un boletín para transporte. Tras esta nueva polémica, escándalo como lo queréis llamar, podemos esperarnos cualquier cosa. Desde que son actores contratados por la oposición para ir en contra de Joke Laporta, pero estoy seguro que saldrá Elena Ford a dar una de sus excusas baratas, sin argumentos, como ya hizo con el videomarcador, con la primera noticia de explotación laboral, que habían pasado cinco inspecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la misma Elena Ford que el otro día acudió a un symposium de estos de arquitectura para hablar del Camp Nou y dijo que nadie te iba a dar 1.475 millones para la reforma del Camp Nou por arte de magia. Y uno de los asistentes le respondió, claro, esta gente te deja el dinero porque así, si no pagas, se queda con la propiedad del inmueble y con toda probabilidad con una parte del club. Vamos a verlo, el zascazo que le dan a esta mujer, que está en catalán, pero hay subtítulos debajo. Si ens deixeu i hem d'anar a parlar d'altres coses, parlem del projecte i parlem de lo que os preocupa a vosaltres, si us plau. Pues deixem fer l'última pregunta, com pagarem el projecte? Amb l'accés i l'augment dels ingressos que comportarà aquest estadi. Amb un pla de negoci, mira, una cosa, i ara també us ho diré perquè entenguem com fan les coses. Quan algú et deixa 1.475 milions d'euros, et ben asseguro que no te'ls deixa perquè sí, i perquè passes pel carrer i perquè li sembla bé, sinó perquè tot s'aguanta per un pla de negoci. Però si s'ho queden, si no paguen, s'ho queden. Mira si és senzill. És més senzill que res. Si podem pagar el projecte, crec que aquests arquitectes estaran més exactos. Estos escándalos que surgen i seguiran surgint fins que se finalice la obra, ja se verían venir, perquè no pot haver una diferència de gaire 600 milions entre la oferta de Lima al resto de constructores, que ja han fet més estadios, com el del Barça, no tan grande, però que ja tenen experiència. Esto ya lo he venido repitiendo. Sobre todo el día que salió el Enafor a decir que quitan el videomarcador 3.60 y el precio sigue siendo el mismo. Si tú quitas una cosa que vale un general, el presupuesto te tendría que repercutir a la baja, pero no era así. Además hay otra cosa, la cultura de Turquía, los países de Oriente Medio, es de explotar, explotar y explotar a los trabajadores sin derechos. Pues aquí aplican lo mismo, pero lo enmascaran con subcontratas que incluso serán de los mismos dueños de Lima. ¿Quién sabe? Y cuando ven que un escándalo se acaba ocultando, tapando rápidamente en uno o dos días, pues dirán, coño, pues a seguir haciéndolo. No obstante, quiero dar mi opinión en el caso de estos rumanos que vienen desde su país a trabajar porque una persona le ha ofrecido 100 euros, 3 comidas diarias y alojamiento. Y tengo total seguridad de que Lima se va a escudar de que ellos no han sido. Y el Barça se escudará que Lima tampoco ha sido. Lo han hecho a través de una subcontrata. Y queréis saber cómo va a acabar todo esto, porque a esa empresa le distinguirán el contrato, con el objetivo de lavar la imagen del club y de la empresa turca, pero la volverán a abrir con otro nombre y seguirán en las mismas, hasta que vuelva a estallar otro escándalo. Mientras tanto, los narnianos, los mononeuronales, se preocuparán de los ruidos que está haciendo el Santiago Bernabéu cuando hay concierto, evidenciando que tienen la mentalidad justa para no cagarse en China. Y que algunos de las redes sociales digan que van a tener el mejor estadio del mundo, manda cojones. De momento es todo, porque estaré esperando con ansias la reacción de nuestro querido arquitecto del canal, siempre Almorranas. Desde por la mañana, pensando en faltarle al Madrid, delinquir para empatar, y culpándonos de la mierda que hay aquí, y un relatito a la semana, palmando aquí, mangando allí, vuestro ADN solo es trampas, trampas y palancas. Dale al like si te gusta el contenido, suscríbete si todavía no lo estás, siéntete libre dando tu opinión y comparte el contenido en tus redes sociales.